Bueno, como pueden ver de fondo, está Juani, nuestro pintor, con Ali. Están determinando y viendo todo el lote de autos, que es lo que tienen que hacer, lo que van a comprar de materiales, ya sea todo lo que sea para los detalles de chapa, masilla, lijas, y también todo lo que represente a lo que tengan que comprar en pintura. Así que vamos a mirar un poco lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo Ali? Estamos viendo qué unidades vamos a mejorar. ¿Qué tipo de mejoras? ¿Qué tipo de mejoras? De chapa, mirá, tiene algunos detallecitos. Para que el cliente se llegue a la unidad en perfectas condiciones, nosotros lo llevamos. Pero el querido chapista. Ya van controlando todo, aparte tenemos taller propio. ¿Controlando todo? Sí, señor. ¿Tenés bastante trabajo, amigo, no? Ahí, ahí, ahí trabajo. Así te quería agarrar, así te quería agarrar. Sentado. Sentado. Al pedo no me voy a agarrar. ¿Qué estás haciendo, amigo? Ah, por fin le cambiaron por primera vez Victoria, muy bien. ¿La llevaste a la electricista? Sí, tengo que cambiar un poco, se tiene quemado desde el alza. ¿Sí? Bueno, vamos preparando todo. Todo muy prolifito, con proceso. ¡Maurito! ¿Estás lavando la camioneta? ¡Maurito! Y le metí agua a los autos de ahora. Hace un desastre. Linda chata, ¿eh? Estos autos ya fueron hechos. Con detalles de chapa, de pintura. Porque los autos usados siempre detalles tienen. Hay que hacer correcciones. Quien compra algo, me gusta que esté pipí cucú. Pero bueno, al aire libre, siempre hay cosas para hacer. Pulir, mostrar, preparar. Tiene como usted, te pasa. Impecable. ¿El qué no viste? El boleto de la tora. Sol, te quiero decir algo. Vos tenés que saber que ahora el más Ron y Álvaro Rosa tienen su canal en YouTube. Y yo tengo que presentarte ante la gente. No puedo que estar ocultándote. Pero no se trata de que te guste o no te guste. Si sos hermosa, ayer fue tu cumpleaños. Bueno, el pintor está pasando unos precios bastante sobrevaluados. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tomaste una camioneta que... Querido. Vamos a ir al área de gestoría. Che, ¿por qué es todo oscuridad acá, loco? No, no, no podemos bajar. No podemos bajar. ¿Por qué no podemos? Tenemos que ahorrar. No, tenemos que ahorrar. No hay plata. ¿Sí? Sí, sí. Escucha, tengo un problema. Me tenés que ayudar a mí. Es que ahora tenemos el canal de YouTube. Y nosotros le mostramos a la gente el día a día de lo que pasa dentro de una agencia de autos. Exactamente. Con lo bueno, lo malo. Vino enojado. Frida, ¿qué pasó? Ahí, quieto ahí, Frida. No, vale. Bueno, sí, no, no. Y nada, y Sol no quiere salir en los videos. Sol. No hay una falta de respeto porque ella está haciendo un promedio de 50 patentamiento por mes. Ella nos tendría que dar un panorama de cómo es una administración. Roxana se queda ese video conmigo desde el año 2010. No puede ser que ella no haga. Es más, la persona que está acá ahora no está. Y la que está acá tampoco. ¿Qué pasó? Seamos fori de... ¿Sabes qué? Igual tengo una buena idea. Se me ocurrió algo que puedo hacer. En cierta manera... Nada, es como que ya se está soltando un poco más. Porque ya no se oculta tanto. Ya no se oculta tanto. Sí. Gracias por tratarme tan bien, ¿eh? No, por favor. Chau. Chau. Increíble. No sé por qué Sol no quiere salir en las cámaras. Qué mejor que en una agencia de auto mostremos todo lo que pasa. Vamos a la parte de administración ahora. Hola, Prida. ¿Todo bien? Digo, gracias a Dios. ¿Vendió algo hoy o no? Casi. ¿Casi? Sí. Ah, si no fuera por el casi. No te puedo decir lo que... No, faltaba más. Tenemos un problema, U. Sol no quiere salir en los videos. No, no. No, no. Pero es la única. Hay que convencerla. No puede que no salgamos en los videos. Nosotros estamos generando material y contenido para YouTube. No, pero no se trata de hermosos. Todos son lindos acá. Mirá, mirá qué rico pibes. Salchero, mirá. Mirá el jefe. Mirá el jefe. Mirá, mirá el jefe. Mirá, me voy a botar. No me quemé. No me quemé. Bueno, nada. No sé, ayúdenme. Me voy a sentar a hacer un boleto más. ¿Cómo? 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 ¿Escuché qué dijiste? ¿Me podés dar más iluminación? Ah, hay una cosa. Yo estoy en todos los sectores. ¿Puedo descargarlo? Si podés. Pon acá. Ah, vamos comprando qué. ¿Esto de dónde lo trajiste? Man, mirá. Guau, guau, guau. ¿Qué? ¿Qué? ¿La premisa? No. Estamos acá en la parte administrativa de R.O.M. Y queremos dar una noticia. ¿Se ha formado una parísima parte administrativa? No. Contame de R.O.M. Si sucede eso, acá dentro de la empresa hay... ...de fila. Ah, acá van a tener que poner el fila. ¿No era lo que hizo comer? ¿A quién? Te hizo. ¿A vos? ¿Ella? Ah, con galletitas. La que se duele a vos. ¿Me robaron las galletitas? La gente lo que quiere ver es ventas y mucho trabajo. Así que me voy a vender. Bueno, arranca la mañana. Ponemos la máquina en cero. Gomitas preparadas y mucha suma a la calculadora. ¿Por qué? Porque estoy esperando que vengan los clientes a pagarme ese auto. ¡Oh, don Prida! ¿Cómo andas? Estamos grabando para el canal de YouTube, Prida. ¿Todo bien? ¿Me vas con mi don Bar? ¡Uy! Mirá el codazo. Me perro. Me mataste. Yo estoy trabajando, amigo. Ah, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo? Mirá si por YouTube la gente nos mira y viene a comprar más auto y nos elige. A van de romper tu auto nuevo ya. Cuidado con el palo. Cuidado con el palo. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué grande, Prida. Usted es un ejemplo. Nuevo producto que ya vamos poniendo acá, ¿sí? Los kits. Mientras la gente espera en la sala de espera, tenemos todo. Increíble, increíble. ¿Qué pasó? Las bocas que no podemos decir en YouTube malas palabras, Roxana. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Te toca bocina. Lo estás poniendo en la línea. ¿Sabés que tengo un toque con las líneas? ¿Qué te cuesta? Mirá. No, porque viene. No, está bien, está bien. Porque tiene la cola grande este auto. Ahí no, mamá. Porque tenemos que pasar. Si no, no podemos caminar. Ahí está, perfecto. Estamos haciendo material para YouTube. ¿Sabías? Esto es un reality. ¿For? Sí, pero para que pasen bien, que caminen bien. Y acá vienen muchas personas por día, caminan y nada. Se tienen que ver bien. Sí, sí. Impecable. Mirá, acá la tengo. Acá la vi. Justo la caminó. Sí, pero tiene la luz prendida del combustible. Echale porque van a quemar la bomba. Roxana, qué lenta que va re, por Dios. También te falta una alfombra, así pasa todo abajo. Dale, 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 dale. Corta, vos no te conviene. Vení, porque cada vez vení, te hacemos trabajar, amigo. Dale, 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 dale. La línea, dale, dale. ¿Y eso, Perito? Los clientes de Noquien Capital. ¿Ah, regalo? Un vaso térmico de la empresa. Muy bien. Un vaso térmico que se planta, le trajeron alfajor a gestoría, una libreta para agudir. A ver el vasito. Uy, tremendo. Con este va a tomar el desayuno. Hoy el viernesito. El café. En café, sí. A verlo. Y esto, mirá. Eso se planta. Este es un lápiz. Fíjate lo que dice acá. Viste que el otro día te dije de las hojas orgánicas. Esto lo tenemos que hacer. Increíble. Bueno, y se van con la entrega ahora. Bueno, vamos. Te acompaño. Dale. Por cuestiones energéticas, cabalán. Estapan ustedes la unidad. Hacen el pedido y después se lo mandan para que tengan de recuerdo. Así que estapan de adelante para atrás. Vos sos el encargado de los videos del maker. Y yo soy el de YouTube. Y ahí es el vendedor. Te imagino que estás jugando a la quinera de la patente. ¿Dónde estás acá? ¿Vos sos quinelera? Cabalera. Cabalera. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Muy bien. Hay que ahorrar, comprar capitales. Tenés razón. Chicos, ¿de dónde son? De Neuquén. De Neuquén. Provincia de Río Negro. No, no. Neuquén Capital, provincia de Neuquén. ¿Para qué me haces decir provincia de Río Negro? Para que la gente se ría de mí después. ¿Te das cuenta? Qué vergüenza. Me la fui a Mar. Re lejos. Bueno, escuchá. ¿Cómo le fue la atención con el vendedor? Excelente. ¿Sí? Patiencia, por realidad. ¿Sí? Vinimos justamente de Neuquén, siendo que allá también hay un vehículo, pero... ¿Acá hay mejor precio, se puede decir eso o no? Sí. ¿Sí, no? Sí, realmente sí. Se lo dije apenas llegamos. Le comenté a Mateo, a la chica. ¿Y el precio del combustible con allá? Justo ya aumentó, pero pensamos que había más diferencias. No hay tanta diferencia. No sé cómo será más hacia el norte. Sé que más al norte es más caro. Pero es un poquito más barato. 10, 15 pesos más barato mínimo. Ah, bien. Pero, bueno, nos pasó que el último mes, sobre todo el Audi, vos, tuviste dos consultas también de Neuquén. Y le vendimos a una familia de Villa Langostura. Este también de Neuquén, que es una localidad prística. Allá tenemos a la familia de nuestros amigos. Benvenuti. Benvenuti, de Benvenuti. Barredor de TC. Che, y bueno, nos decían que los precios son un poquito más accesibles en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno. Y disponibilidad. ¿Tú tienes que entregar? No hay entrega. Hay poca entrega. A ocho meses tiene la primera entrega. Recién lo estaba contando. Bueno, ahora a disfrutarla. Yo voy a grabar un poco todo lo que Agustina les va a decir. Esos son nuestros procesos de entrega, de control. Agus, tenés acá el... Y si lo omites para que se olviden de recuerdo. Muy bien. ¿Qué vino es? A ver. Un rotine winning trample. Ah, muy bien como lo pronunciaste. Che, ¿eh? Se hacen algún pescadito, alguna comidita. ¿Eh? Algo rico. Bueno. Te dejo el diploma y hacer tu trabajo. Ustedes, pónganse a trabajar. Vamos. ¿Qué regalo? Es bonita la Maroc, loco. Debe ser la camioneta más cómoda. No me mientan, no me mientan, no me mientan. A la última. Sí, nada más. Fíjate, preguntále a la comunidad auto si la tiene. Ah, claro, porque ahora vienen las B6. Y el Comfort 4x2. Tremendo. Mirá el moño, rosa, che, qué lindo. ¿De qué te reís? No, Pepito allá. ¿Pepito? No, ahí viene un cosito. El P. Mirá el contador, fíjate el contador. Mirá el contador. Háganle su. Mirá. El contador ahí está abierto. Re caliente. Está prendido fuego. Paga la prata. Paga la prata. Es re picante, güey. Y por debajo. Mirá, bueno. Yo me estoy la primera que sabe muy poco en los vídeos. Facundo. ¿Centador? Paga la prata. Sí, estamos en la entrega. Bueno, pero si la entrega la está haciendo Agustina. Nosotros le estamos mostrando el día a día de una agencia de autos a nuestro público. Mirá qué camioneta estamos entregando. De otro planeta. De Neuquén vinieron. Se van re contentos. Me dijiste que era Provincia de Río Negro. Quedé como un tonto. No, y mirá, no. Si vos me dijiste antes del vídeo. Me dijo Neuquén, Provincia de Río Negro. Y yo dije eso. De antiguo. Atilio se enojó. Él lo peleó. Sí. Lo conoció, lo quiso afeitar los bigotes y se armó el tole-tole con el tuki-tuki. Y yo, Atilio, lo recuerdo y lo banco. Cosa que vos... No, no, no. Pero bueno. No hacía. Ay, Dios. Che, el contador que está acá. Esta gente tiene que abonar algo, algún equipamiento, algo que está acá. Lo está esperando, marca personal. Me parece que me está esperando. La ola. Ah, mirá cómo recibe regalo él. Y es el tercer regalo que me va a dar él. Bueno, seguimos trabajando. Ay, Dios. Ay, Dios.